Les doy lo que quieran, zarandeadas, pellizcadas, unas gordas del tormento. ¿Cuántos años tiene aquí señora? Uh, ya. ¿Ya me hubo? Sí, como unos 30 ya. ¿30 años aquí haciendo gordita? Sí, tengo más haciendo desde que iba a iniciar a construir la ternada. Van ahí midiendo hacer. ¿En qué año se construyó la ternada? Ay, sabe. Que nada más que ni me acuerdo, pero sigue hace más de 30 años. Con maíz de nec está maleado, güey. Sí. ¿Se lo muere o qué hay molino en Paloma? Hay molino, lo llevo al molino. No, ya no. Ya se acabaron esos tiempos de andar. ¿Ya antes tenía aquí su molino de a mano? No, molíamos en el metate. Al principio, cuando con mi suegra, ella vendía en el tren, y molíamos la mitad en el metate, y luego se iba a pisodro a Villa a molerlo en el molino. Palomas, Villa de Reyes, ¿verdad? Ajá. Municipio Villa de Reyes. Remember to hit the subscribe button if you like these type of videos. Doña Panchita, más de 30 años vendiendo gorditos, ¿verdad? Panchita. 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 ¿Y cómo empezó? ¿Vendiendo en el tren? Ah, no, a la Termo. Yo a los de la Termo. ¿Al tren nunca le vendió? No. ¿Se subían a vender con las calentas? Sí, mi suegra era de aquí, va y sus cuñadas. Sí, mi suegra era de aquí. A ver, buenos días. Ellos están más que vendidos. ¿El pisotón cuál es? ¿El huevo asado? El asado, sí. Voy a pedir uno igual. Ajá. Pisotón con chicharrón. ¿Qué están haciendo las tortillones? El pisotón. Tortillón bruto, está grandísimo. Pisotón, huevo asado en el comal con una tortilla y lo que guste de guisada. O natural. Sí, como si. ¿Y entonces si se va a hacer o qué siempre? Sí, ahora que regresemos de ahí, hacemos eso. Huevo rojo, papas, nupales, rajas, moronga, huevo verde, picante. Ah, este es el chicharrón, pollo. Este es el chicharrón, este es el huevo verde, nada más que es con tomate, no con tomatillo. Ah, ya. Por eso se ve como rojito. Comal de barro, de los de antiguos. Sí. Sí. No decidió que no te vea tanto tamaño. Y lo que fumaron. Horno de leña, aquí tiene toda su leña. Sí, ahí está. Bueno, son de arriba, son de las tablas, pero... ¿Mezquite o qué es ese? Sí, es de mezquite. Con las gorditas ya hechas, listas para reanimar. Ajá. También le hacían los de la película, ¿no? También. Los del zorro. Ah, aquí filmaron el zorro, sí, cierto. Sí, mandaron por ahí. Cuéntenle la historia de esos. No, ya hice un día, me trajeron un gringo y pues yo... Y luego le hablaron al que venía con él y que aquí me lo dejaron y nomás me ponía cuidado él a mí y yo a él. Pues yo le decía. Sí. No, pues hasta que... Te lo he dicho, hola gringo. Bueno, sí, no. Aquí, recomendación de Rafa Chávez, experto en comida mexicana. Dijo, tienes que venir aquí con doña Pachita. Claro, sí. Ya, póngase conmigo. Ahora, ¿eh? Aquí no estorbo, me pongo en este ladito para no estorbar mucho. Le echas sal al comal para... Sí, para hacer el pisotón le ponen un sal. Esa, la sal es para que no se pegue el huevo. Para que no se pegue el huevo. No, no lleva grasa, nomás así. Órale, en el barro directo con la sal. ¿Con qué es lo que más le pide el pisotón? ¿Con chicharrón? Sí, unos con chicharrón, con chorizo, con rajas, con queso. Yo no voy a cagar, que no hay más. Pongan el chorizo a una parte y picones a otra. Lo otro es de chicharrón. Vamos a probar todo. Para cambiarle. Yo no he probado el de chicharrón, no me he dicho, hágamelo así de chicharrón. Buenos días. Buenos días. La tortilla va arriba del huevo. Sí. ¿La de vidrio? Sí, la de vidrio. ¿Te la ve? Te la ve, por favor. Aquí las ponen en las brasas, después las gorditas para que se doren tantito. Y la parte les da extra sabor. ¿Con una de papas con queso? Aquí el huevo asado. Sí. ¿Con chicharrón, charrón? Uno con charrón, el otro con chorizo y frijoles. ¿Ese es el de chicharrón? Sí. Ah, ese es el mío. Rafa pide uno de chorizo con frijoles. Bebe el otro. Andale, muchas gracias. Este es el mío, ¿verdad? Además la tortilla se ve buenisísima. Doradita, el carbón aparte. Huevo abajo, asado. Y el chicharrón. ¿Qué te estás echando, gordita de qué? La de huevo rojo. Huevo rojo, con estas ahí en las brasas. Qué rico. Está bueno, también el huevo rojo. Yo soy fan del huevo rojo. Buenazo. Vamos a echarle tantita a esta salsa verde. ¿Cuál es la más picosa? Ahí está la verde. Para echarle molido. Para echarle con cuidado. Y vamos a echarle poquita de esta otra roja. Pero tengo que dar una bolita de chicharrón, por favor. Con una cocota de vidrio. Y la coca mexicana. Como es con azúcar. No, no, la más la mitad y la otra mitad. Este, no mezclado. Con frijoles y chorizo. Ah. ¿Lo he gozado? Frijoles y chorizo. Es como la prepara, Rafa. Pura salsa verde. Pura salsa verde. Salecita. Buena. Bueno, va para adentro. No más. Se ve delicioso esto. ¿Cuánto valen estas pistones? ¿A 15 pesos? 15 pesos esta cosota. Y va. Que rico está. Deliciosa la tortilla. Y el huevo así con el guiso. Está perfecto esto. Es pesado. Y si pica las salsores. Pero rico. No más. El chicharrón está también delicioso. Es de serrano con frito. Así es. El huevo así de natural y el directo en el barro también agarra saborcito rico. Sin aceite. Sin aceite ni teflón. Pura sal. Pura sal. ¿Vas a hermosar aquí? ¿Ya están tus gorditas? Sí. Sí, ya está. Muy, muy bueno. Sí. ¿No quieres? No le voy a hacer. No le voy a hacer. Muy rico el huevo con pura sal Y el chicharrón Con esta tortilla gordita Echan las brasas Primero le coman, luego las brasas Agarra un saborcito delicioso Voy a pedir una gordita también Le pueden cargar también una gordita de huevo rojo Por favor Para complementar Se despiertan ¿Cuántas son las más gordas que se ha comido un cliente? 16 16 gorditas Su máquina ¿Estaba choncho o estaba flaco? El delgado también le entró igual Por echar competencia que se convierta medio igual Ah Por eso Fue eso Con razón Pásale, pásele No, ni les pasó nada No Con indigestión, nada de eso ¿Y a qué horas abre? 20 para las 8 7 y media 7 y media, 20 para las 8 ya está abierto ¿Todos los días? ¿No descansa ni uno? Sí, me voy de parranda por ahí Pero luego ella es así De repente ellos descansan cuando ¿Se turnan para descansar entonces? Sí Esta salsita verde está de lujo Muy buena Esta es la arruja Doradita ¿Qué son estas patrén para llevar señas y pedir dulces? Arbolitos Esta es regacho Esa es una cosa más peligrosa de sangre Muy, muy rica esta Saladito El huevo rojo también muy ganador La masa está increíble Qué rico sabe la masa esta Sí, toda naturalita Nada que ver con la maceca Yo me eché una ¿Cuánto le debemos de dos pisotones, tres gorditas y dos refrescos? Yo te meto Sí, sí Por la recomendación Dos pisotones, tres gorditas y dos refrescos ¿Dónde? 90 90 pesos También de parte de unos de mis suscriptores en agradecimiento de parte de Reina Rivas, Luis Mata, Sandra Mesere, Sergio Menchaca Son suscriptores míos de YouTube Son suscriptores míos de YouTube Y en agradecimiento por su trabajo duro, tantos años de experiencia Y la mantener la tradición mexicana Les mandan 100 dólares de propina Que son 2 mil pesos ¿De dónde, hermano? Pues de todos lados Hay unos de Unidos, otros de otros países Han mandado de Canadá, de Inglaterra Entregada su propina Entregada la propina de 100 dólares Mándale saludos Muchas gracias Muchas gracias Y muy ricas sus gorditas Hasta luego Aquí está mi gordita de huevito rojo